Se llama Lárgate Arriba la raza borracha de esta noche oiga Ay amor Y mira nomas como me pierda el mamacito Dijo el yaqui Ay ojito Voy a perderme en el alcohol Para curar la depresión Que me ha dejado tu partida Ya no soporto la agonía De saber que fuiste mía Te marco y mandas a buzón Sabes jugar con mi dolor Eres la experta en lastimarme ¿Quién te enseñó esas mañas tan perversas? Dime para reclamarle Lárgate Fue la última vez que marqué pa' marcarme la vida No quiero que regreses llorando pa' la agradecida Por ahí dicen que la se la paga es la ley de la vida Y lárgate Que no hay más que dure cien años Ni tonto que aguante Es la última vez que derramo lágrimas de sangre La princesa del cuento perfecto Resultó ser un fraude Y lárgate Fue la última vez que marqué pa' marcarme la vida Y no quiero que regreses llorando pa' la agradecida Por ahí dicen que la se la paga es la ley de la vida Y lárgate Y lárgate Que no hay más que dure cien años Ni tonto que aguante Es la última vez que derramo lágrimas de sangre La princesa del cuento perfecto Y ese pinche grito chimón oiga Resultó ser un fraude El aplauso para mi compa Edwin Luna Arriba Mazatran, Sinaloa